Es un honor ser el primer director general de una corporación privada en convertirse en miembro del Consejo de Seguridad. Por desgracia, mi presencia se vio empañada por una serie de especulaciones. Dicen que mi empresa está desarrollando un arma de destrucción masiva que sería capaz de afectar a grupos étnicos específicos. Quiero responder a estos alegatos ahora. Ahora, ¿estamos desarrollando un arma así? No en absoluto. Porque ya la desarrollamos. Pero con todo respeto, las Naciones Unidas son una reliquia de otra época en la que las naciones resolvían los problemas del mundo de una manera diferente. Pero ya no es el caso. Ya no. No. Principalmente porque ustedes me externalizaron su trabajo. Envíe gente a morir en sus guerras. Así que me siento capacitado para decirles que... sus guerras no funcionan. Y por ello mis prioridades cambiaron de los beneficios a la política. Porque los políticos no saben resolver problemas. Pero yo sí. Así que seamos claros. Vine aquí a resolver los problemas del mundo. Y creo que el principal problema del mundo es culpa suya. ¿Qué demonios fue eso? No sabría decirlo, pero juraría que Irons estaba declarando la guerra. Acabamos con sus armas de destrucción masiva sin mantícora. Atlas está incapacitado. Horvath. Debería haber esto. ¿De qué se trata? Desciframos la encriptación de los últimos envíos. ¿Qué es todo esto? Blancos potenciales. Irons tenía un plan alternativo por si Atlas quedaba rinconada. Un ataque preventivo. Intentará dejarnos noqueados antes de que empiece el enfrentamiento real. ¿Un ataque directo contra Estados Unidos? ¿Cree que Irons se atrevería? ¿Cuál es el plan? Atlas no puede atacarlos a todos a la vez. San Francisco. Toda la tercera flota está en la bahía. Los necesito allí ahora mismo. Gideon, Mitchell, informen. El norte está despejado. Un momento. ¿A qué juega? ¿Qué está pasando? ¡Aceleró! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Una furgoneta blanca con matrícula ordinaria se saltó el control. ¡Vamos tras ella! Podría haber cualquier cosa en esa furgoneta. ¡Sígala! ¡Pero no ataque! Pise a fondo, Mitchell. ¡No lo pierda! Otros tres vehículos saltaron el control. ¡Van hacia ustedes! Cabrones, ¿cómo pudieron esquivar el hilo? ¡Esquive la cisterna! ¡Cuidado! Alerta general, varios vehículos de Atlas se dirigen hacia el puente. Necesito un perímetro inmediato alrededor de la flota. Almirante, tenemos blancos enemigos en el puente. ¡Cosco rojo! Recibidos. ¡No, gente! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Esto es el balance! ¡Vamos! ¡No te matan! ¡No te matan! ¿Está bien? Cormac, nuestro pitbull está inutilizado. Seguimos a pie. Unos vehículos de Atlas están desplegando soldados. Van hacia ustedes. ¡Hay que sacar a los civiles del puente! ¡La policía está aquí! ¡Detrás de las puertas estoy! ¡Impulsores en camino! ¡A las 12! ¡Saltante! ¡Hombre abatido! ¡Lo tengo en la mira! ¡Lo tengo en la mira! ¡Contacto! ¡Honde abatido! ¡Voy a mi cargado! ¡Contacto! ¡A las 12! ¡Mitchell, use los impulsores! ¡Tenemos que pasar sobre la chatarra! ¡Contacto! Recibido 0-1. Perímetro defensivo enemigo en 1.5 kilómetros. ¡Almirante! ¡Estamos enfrentándonos a fuerzas de Atlas en el puente! ¡Hay que bloquear los blancos entrantes! Recibido 2-1. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Enemigos! ¡A la izquierda! ¡Enemigos! ¡A la izquierda! ¡Lo tengo en la mira! ¡A la izquierda! ¡Están atacando desde el oeste! ¡Contacto! ¡Contacto en la acera! ¡Groans! ¡Enemigos a la izquierda desde el oeste! ¡Enemigos a la derecha! ¡Hombre abatido! ¡Contacto! ¡A las tres! ¡Contacto! ¡A las dos! ¡Contacto! ¡A las dos! ¡Fuego abatido! ¡Gideon! ¡La furgoneta está inmovilizada! ¡Justo en el centro! ¡Ya casi llegamos! ¡Fuego abatido! ¡Fuego abatido! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Fuego abatido! ¡Amigos a la izquierda! ¡Negativo! ¡Se acercan, Lu! ¿Cuál es su estado? ¡Cárelo inutilizado! ¡La furgoneta nos pasó! ¡Recibido! ¡Granada! ¡Abandido! ¡Contacto! ¡Junto al... ¡Granada! 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 ¡Abandido! ¡Abandido! ¡Donde está! ¡Abandido! 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 ¡Contacto a las once! ¡Vienen de la derecha! ¡Vienen desde el oeste! ¡Contacto! ¡Inemigo al sur! ¡Están atacando desde el sureste! ¡Abandido! ¡Abandido, adelante! ¡Cuidado al disparar! ¡Abandido! ¡Abandido! Fueroneta acurralada, a 50 metros. ¡Vamos a apoyar! ¡Contacto! ¡A las 12! ¡Los veo al norte! ¡Contacto a las 12! ¡Fuera de la furgoneta! ¡Al suelo! ¡Al suelo, carajo! ¡Le dimos al piloto! ¡Examine la furgoneta, Mitchell! ¡Están soltando una lancha! ¡Derríbenlos! ¡Derríbenlos! ¡Disparen a los drones! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Todo el mundo atrás! ¡Atrás! ¡Mu! 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 ¡Get off the bridge! ¡Get off the bridge! ¡Muja! ¡It's giving way! ¡Ay! ¡Helph! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!